Y me hacía por las tardes Sesiones de Karate Se pone impenetrable Será muy saludable Pero no puedo discutir con ella Lo intento y me atropella Probemos como amigos A ver, anda, mira Mira, mira Hey, ¿qué les parece esto? Es que la nueva versión de la máquina Ha pintado de la mejor película Haga mis niñitas viendo su tata Qué bonita Haga mis niñitas viendo su tata Con la Philly Shale Con la Philly Shale Ahí está ¿Usted ha visto esta niñita? ¿Está en serio cómo se ha mejorado? ¿Los limos, por favor? Muy bien Está muy lindo esta Estas son las principales filmaciones del cine Qué dulce criatura Extraño su belleza Yo soy un complemento de sus felices Sí, igual de incapriciosa Pero ahora es musculosa Seguro que se cree es una niña Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps 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 ¡Suscríbete al canal!